Esta es una producción de FIAT Corazón de María Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía Escuchen, salió el sembrador a sembrar Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda Vinieron los pájaros y se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron Otros granos cayeron entre espinas Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el treinta, el sesenta, el ciento por uno Y añadió Jesús El que tenga oídos para oír, que oiga Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los dos se le preguntaron ¿Qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro Así, por más que miren, no verán Por más que oigan, no entenderán A menos que se conviertan y sean perdonados Y les dijo a continuación Si no entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra Pero cuando la acaban de escuchar Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos Los que reciben la semilla en terreno pedregoso Son los que al escuchar la palabra De momento la reciben con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y en cuanto surge un problema O una contrariedad por causa de la palabra Se dan por vencidos Los que reciben la semilla entre espinas Son los que escuchan la palabra Pero por las preocupaciones de esta vida La seducción de las riquezas Y el deseo de todo lo demás Que los invade Ahogan la palabra Y la hacen estéril Por fin Los que reciben la semilla en tierra buena Son aquellos que escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha Unos de treinta Otros de sesenta Y otros de ciento por uno Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!